Esas pompitas es la envidia o la mala energía Ingresamos a la nuca Hola mis corazones, una vez más aquí en la Feria Libre Junto a nuestra bellísima Yadira Vamos a iniciar una limpia energética Con huevito, con ajicito En esta ocasión tenemos un ajicito de este color Que también sirve para eliminar las malas energías Las envidias, las faladeces Todo en total Vamos a iniciar nuestra limpia energética Agarrando el cabellito para que no se enreden los montes Calipitos Quise aire, quise ojo, quise aire, quise aire vamos a girar totalmente mi corazón para enseñar vamos a eliminar las malas energías donde suelen posar las malas energías de contorno de la espalda quisha envidiosos, quisha mala energía, quisha envidia, quisha todas a la vez quisha, 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 quisha póngase de pie en mi corazón muy bien, ahí vamos a eliminar gire mi vida quisha envidia, quisha aire, quisha toda a la vez quisha envidiosa, quisha envidioso, quisha envidiosa, quisha envidioso en esta ocasión vamos a trabajar de pie eliminando esas balas de energía de sustos, hasta la vez de envidia vamos a abrir el huevito y vamos a ver el día de hoy cómo está usted el día de hoy podemos apreciar esas pompitas es la envidia o la mala energía tiene el mal aire muy leve, lo que tiene bastante envidia vamos a continuar con nuestro montecito vamos a continuar, lave las manitos mi corazón con agüita florida, vamos a lavar las manitos para eliminar todas esas energías negativas que posan en el cuerpo de las personas a ver las manitos gire mi corazón muy bien gire mi vida quicha envidiosos quicha envidiosas quicha toda sala de quichando, quichando, quichando sacando, sacando sacando, sacando sacando mire mi corazón totalmente quicha, quicha, quicha que marche toda esa envidia que marche toda esa saladez que se abran caminos que se abran puestas para todo el bien chen, 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 ch Sacando, 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 marchando, 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 marchando todas a la vez. Toda envidia, todo aire, todo ojo, todo susto. Se asusto, envidia, aire. Vamos a continuar, de color amarillo, atraendo lo bueno, sacando lo malo. Recuerden que las flores amarillas, la vela amarilla, pulsera amarilla, roja o verde, es muy beneficioso para nosotros contra la envidia. Resultararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Suscríbete! 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 ¡Aire! ¡A toda sala de envidia! ¡A todo aire, todo ojo, todo susto! ¡Marchando, sacando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aire! 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 ¡Lave las manos! ¡Suscríbete! ¡Aaah! Vamos a poner en esta ocasión un florecimiento, porque he tenido muchas envidias. Solo aperciba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguirá por el olor. ¡Suscríbete! Desapareciendo lo malo y apareciendo muchas fuentes nuevas energéticas sanas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aire! ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer una música, una canción, ante lo malo que hemos sacado, hemos eliminado, hemos vencido. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esto es una canción de alegría que tiene usted pero le va a marchar mejor ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con nuestro colonitas de de naranja y de limón lave bien las manos en mi corazón para que se vaya saliendo totalmente toda esa saladez toda esa envidia ahora sí vamos a tomar asiento mi corazón exactamente mirando al frente para realizar una limpia diré perdón un masajito antiestrés vamos a subir el cabellito totalmente exactamente ahí mi corazón vamos a dar el masajito muy bien antiestrés hoy en día hoy en día andamos súper estresados y vamos a hacer de esta manera la espalda jalamos del cuello de la espalda estamos trabajando la zonas del hombro la zona del hombro zona del cuello, la espalda gira mi corazoncito muy bien en esta ocasión el aceite de olivo preparado con aromas para sanar ese estrés para aliviar el estrés un aceite muy nutritivo para la piel y con los preparados que lleva dentro muy sanador junto a mis manos vamos a jalar la zona del cuello a masajear vamos a soltar el cabellito para iniciar en la cabecita también los masajitos un casito hubiera dolorcito de cabeza siempre vamos a utilizar el agüita florida y vamos a poner un poquito para ayudar durante el masaje también podemos hacer lo mismo con este aceite muy preparado para muchas dolencias entonces vamos a trabajar vamos a masajear en esta zona un poquito para eliminar los dolores de cabeza mal pensamientos bueno de esta manera también yo saco los soles aquí salió un hito de esta manera también se puede sacar los soles no? algo facilito y tampoco hacemos daño a la cabecita entonces vamos a darle una relajación agaché la cabecita mi corazón aquí podemos apreciar vamos a coger de esta manera y vamos a sobar ingresamos a la nuca tenemos aquí dos huesecitos y vamos a demorar un poquito dando masajito de esta manera hacia adelante las manitos para poder sacar el estrés que se acumula en el cuerpo luego alzamos la cabecita vamos a flotar con un poquito de aceite y vamos a ingresar bajo las orejitas y vamos a dar un ligero masaje para eliminar el estrés volvemos a la frente a las 100 entre la narizita vamos a apretar un poquito llegando a los ojitos trabajamos hacia la cabecita a los dos lados vamos a poner rectito mi corazón vamos a ver como esta su cuello deje suave suave ha tenido mas dolor de la espalda usted mi corazón para terminar se siente muy bien mi corazón póngase de pie se siente nuevecita mi vida un gusto en haber trabajado junto a usted mi querida Yadira y saludos cordiales mis corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!